Es el primero de mayo, día importante para Cuba y el mundo. Esta Cuba faro y guía del desarrollo sostenible, del socialismo puro, de la verdadera consagración al trabajo, de la lealtad, de la solidaridad. Es la Cuba que hoy le ríe homenaje al invicto comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Es la Cuba solidaria, la Cuba de todos, la Cuba que defendemos, no solamente hoy, la Cuba que defendemos segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, mes tras mes, año por año. Es la Cuba que está inclamada aquí en esta parte del mundo, la Cuba irredenta, la Cuba revolucionaria, la Cuba de Fidel, la Cuba de Raúl, la Cuba de la generación histórica, que tenemos en los elegios que los fíjense en este momento. Adelante, adelero, adelante Cuba, en este Día Internacional de los Trabajadores. Hoy vamos a reafirmar una vez más que este pueblo no se rinde, que este pueblo no se detiene, que este pueblo sigue adelante, no obstante las dificultades. Estamos empeñados en transformar el país y el país se transforma con trabajo, con dignidad, con lealtad, con la claridad que debemos tener cada uno de nosotros de hacer lo que nos corresponde en cada momento. Y ya, ante las imágenes inmortales de nuestro héroe nacional José Martín, el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara y el señor de la vanguardia Camilo Cienfuegos y el por siempre presidente y comandante Hugo Rafael Chávez Frías, inician este desfile los trabajadores de la ciencia, cuya comunidad científica en estos años de revolución ha demostrado que un pequeño país del tercer mundo, gracias al desarrollo de la inteligencia, puede con sus resultados científicos impactar en la vida de su país y de muchos pueblos del mundo. Adelante jóvenes trabajadores del Centro de Inmunología Molecular, quienes extienden en la delantera una tela que dice, orgullosos de nuestra obra. Sus trabajadores han sido acreedores de la condecoración de colectivo Jesús Menéndez por los resultados de su labor. Continúan la marcha trabajadores de los centros que pertenecen al grupo empresarial BioCubaFarma, representación de los trabajadores de los centros de la industria biotecnológica y farmacéutica. Y actividad que ha caracterizado por los aportes al desarrollo económico del país y de desempeño productivo.